Buenas, hoy estoy en World of Warcraft otra vez para enseñaros un nuevo estrés, bueno, uno viejo, pero yo logramos nuevo para mí. Y este está en Colinas Pardas de la Lich King, aquí en el campamento de la Brigada de los Paramos de Poniente, madre mía, pedazo de nombre, las coordenadas 57, 50 a 29, 50. Bien, más o menos es por aquí, no sé exacto el punto, pero es por aquí. Y lo que os quiero enseñar, está alrededor de estas rocas dando vueltas, aquí está. Bien, pues aquí está Bambina, la madre de Bambina, a ver que no me la cargue, Flora y Tamborín, que se corresponden a Bambi, a la mamá de Bambi, su mami, a Flor y a Tambor. Bien, y dices, oh, qué guay, están ahí, ¿puedo venir a matarlos? No, yo no los voy a matar todavía, luego los matará a Ghostcrawler, que para eso los llevo. El tema está, no, quita, que si nos paseamos por aquí, mientras están esos vivos, nos paseamos por aquí, hello. A veremos. Un campamento de la alianza, a ver, es como un pulgón guardia de la alianza. Bueno, pues eso, mientras estamos aquí, bueno, mientras no pasa nada, os enseño aquí, caballitos corriendo, polillas gigantes, qué bonito el sitio. La madre de Bambi, un cazador que no sale. Flora, oler, estos de Blizzard no atinan dos, eh, si ya lo he hecho dos veces, que grabas sin sonido antes. ¿Por qué no sale? Es que sé que estás por aquí. Bueno, pues yo voy a hacer un cortecito y con la magia de la edición aparecerá. Ghostcrawler, pilla el plano, pilla el plano, pilla el plano, ahí viene el cazador, ahí viene el cazador. Corre, que pilla. Coge un plano ese ahí, graba desde ahí arriba. Muévete, Ghostcrawler. Cuidado, Bambi, el cazador. Cuidado, no, ha matado a la madre de Bambi, puto. Toma ahí, toma ahí, que Bambi va en raje. Toma. No. Hola, el cervatillo caníbal. No, no, míralo. Pobrecita. Ghostcrawler no llore. Ven, pero ven, ya, termina de grabar allí, ya has terminado. Menudo cámara me he traído. Bueno, pues esto es lo que quería enseñar. La parte de Bambi os hace un spoiler del final de la película, por si no lo sabíais. Bueno, del final, de una parte de la película. Y ahora voy a hacer yo la de la segunda parte, que es Ghostcrawler versus Bambi y sus amigos. ¿Quién gana? Estaba claro. Espero que os guste y muchas gracias por haber visto el vídeo.